Raymond y sus amigos. Comienza Raymond y sus amigos. Comienza Raymond y sus amigos. Gracias a todos por sus comentarios. Así que hoy tenemos algo bien, 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 pero que bien interesante. Pero ven acá, hoy es el último día de enero. Oye, ¿pero cuánto duró este mes? Esto duró como 40 días, ¿verdad? O sea, ahora eso sí, no se ha acabado este mes y ya te están vendiendo los chocolates para el día de los enamorados, te están vendiendo los peluches, te están vendiendo los forros con corazones, los arreglitos para adornar. Haga los arreglos a tiempo. Vaya comprando las cositas a tiempo. Yo estoy excusado. Porque el 14 cae martes. Así que vamos a estar aquí, relax, disfrutando con nuestro público. Recuerde que puede venir al estudio, eso es una buena cita, y pasarla aquí con nosotros el día del amor y la amistad del 14 que vamos a estar aquí en vivo. Así que estoy excusado. Oye, y hablando de eso, tú sabes que la gente llega, si llaman o restauran, ahora hasta se te puede hacer difícil conseguir una reservación, porque se está llenando todo. Entonces, a veces tú llegas y te dicen, no, la esperas dos horas. Dicen, ah, pues nos vamos. Ahora te chupas una fila dos horas en Disney, ¿verdad? Ahí sí puede estar dos horas en Disney, pero acá no. O te dicen, espere en el bar. Siempre te dicen, espere en el bar. Y el bar está más lleno todavía. Y tú dices, ¿más lleno todavía? Sí, eso es lo que hay, papá. Porque no hacen las cosas a tiempo. Así que haga los arreglos con tiempo, el regalito para su pareja. Ahora, tenga mucho cuidado, que a veces venden cosas que uno no sabe. Un amigo mío le regaló un clavel a una compañera de trabajo. Y el clavel era un gistro rojo. O sea, que te venden en la farmacia. Y es como un clavel. Era un gistro. Se ha buscado un problema con recursos humanos en su trabajo. Está a punto que lo saquen de ahí, que lo boten. Así que está tratando de resolver porque él no sabía. Es como su amiga aquí tiene. Y cuando vino a ver, era un gistro rojo. Así que tenga mucho cuidado con lo que va a regalar en este Día del Amor y la Amistad. Hoy con mucha comedia, pero nos vamos con nuestro hashtag de la noche. Bueno, vamos allá. Bueno, Raymond, tú sabes que, como tú bien dijiste, ya por fin se acaba enero, que ha sido bien largo. Y mañana empieza el primero de febrero y empieza San Valentín. Y queremos saber a quién la gente le va a enviar chocolates. Por eso nuestro hashtag hoy es hashtag chocolate pa. Queremos ver a quién. Tú le vas a enviar un chocolate. ¿A quién tú le enviarías un chocolate? Bueno, obviamente a mi hija, a mi hijo también y a mi esposa. Mira, ya la gente está escribiendo. Andrés Gabriel dice, chocolate pa, mi jeba. Bien. Muy bien. Está bueno. Pues así usted escriba, ¿no? Es que si no te calienta. ¿Por qué está segmentando la...? Porque lo escribió así. A lo mejor él habla así para que me entienda. Para que... Me entienda. Queremos leer sus comentarios. Este programa promete. Así que queremos que le dediques tu chocolate a alguien con el hashtag chocolate pa. Ahí está. Y también aquí, los que están... Mira, ya están escribiendo en el público. Así que los que se encuentran en el público también pueden escribir y pueden participar en nuestro hashtag de la noche. Eso es así. Bueno, pues estamos listos para arrancar con la comedia aquí en Raymond y sus amigos. ¡Tú estás, amigos! Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a su programa de análisis favorito, llevando a sus hogares las opiniones más sabias por parte de este servidor y más descabelladas y bizarras de parte de este grupo de descerebrados. Mi nombre es Mariano Gil, el mejor comentarista que haya nacido en el territorio de la República Argentina. El resto son sencillamente una partida de malparidos. Bueno, pues hable por usted, hágame el favor, hable por usted porque mi mamacita me ha parido lo más bien. Mi nombre es Chaparro Navarro para servirles a todos ustedes y a mi virgencita de la Guadalupe, ¿no? Y yo soy Adolino Mandorino y mi madre me tuvo por cesárea, por eso cabeza redonda. Así se pego, voce, voce, Alessandro Pires. Bueno, pensamos que el Mundial de Fútbol terminó hace más de un mes, pues terminó hace más de un mes. ¡Argentina! ¡Campeón del mundo! ¡Argentina! ¡Argiano, Mariano! ¡Campeón del mundo! Nada, pues los argentinos continúan celebrando, pues porque no tienen nada más que celebrar, porque es un país que está quebrado, está más quebrado que Puerto Rico, pues nada. ¡Y eso es mucho decir! Pues la producción ha decidido, pues nada, no sé si es por lástima o por pena, pues ha seguido dándonos trabajo, ¿no? Bueno, continuamos celebrando porque nos lo merecemos, che. Y muchas gracias a la producción por no despedirnos, porque ahora más que nunca necesitamos la guita. Un momentino, usted está apagando. Y a continuación, el análisis completamente imparcial sobre algunos de los eventos más importantes que están ocurriendo alrededor del mundo entero. Y digo, alrededor del mundo, porque no importa lo que digan los millennials, la tierra no es plana. Lo único que puedo dar fe de que es plano es el cerebro de Alvariño y los pies de Chaparro. Completamente innecesario su comentario, Marrano. Plano, le voy a dejar a usted el rostro para que aprenda a respetar al inigualable Chaparro Navarro. ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo el chico? Dijo el inigualable. ¿Quieres verificar qué es lo inigualable? ¿Quieres ver el inigualable? Tantito nos vamos al estacionamiento, ¿no? No, es inigualable. Es inigualable. Más respeto con los televidentes que están viendo el programa, ¿no? Así es, ¿está? Estamos en vivo, estamos en directo. Chaparro Navarro, estamos en directo, estamos en directo. Por favor, compañero, compañero, vamos a orar. Estamos en directo, Chaparro Navarro. Producción, por favor, por favor. Producción, necesitamos alguien que hable castellano. Sí, sí, Marrano, Marrano, Marrano. ¿Qué hable este chico? Marrano, y bueno. Si tú chicas y me chicas y dices eso, ¿qué idioma hablas? Está faltando respeto. ¿Qué idioma hablas? Está faltando respeto. Está faltando respeto. Bueno, así es, vamos a las noticias más brasilientes de esta semana. Caipirino, Fabela, Rwandino, mi mamá me tuba por cesárea. Pues nada, pues nada. Pues a todos los que están en sus casitas, pavor de ignorar las notas al calce del marrano argentino este que está con nosotros. El argentino este. Pues mira, Chaparro, no sé quién te calce a ti, pero la última nota que yo cogí fue en mi casa. Y sigo calzando igual, ocho y medio. Y es importante esa media pulgada. No pierdo la fe porque a veces llega. ¿Estás tan pequeño? ¿O soy doce pulgadas? No. Vos sos doce centímetros. De grosor. De grosor. ¿Cómo? Alábate, pollo. Alábate, pollo. Ahora. Continuamos con las noticias. Más sobresalente de la semana que continúa la riña entre Shakira y Piqué. No, pues... No, no es Casio. No, pues al Piqué le picó, pues se rascó con una guarita. ¿Cuál es el problema, no? No. Tampoco esta lloradera que tiene que estar... No, querido, se rascó con la uña equivocada. No, no, por favor, ya está bien. Está bueno, señores. Hablemos de otra cosa. O sea, dejemos... ¿Y si es un tipo como tú? No, no, no. Shakira, va. Eso va. Basta. Es un hombre. Dejemos esos infelices tranquilos con sus problemas de primer mundo. Nosotros estamos aquí para hablar de temas importantes... Que le incumben a todos los puertorriqueños. ¡Pues cállate! Mariano, Mariano, ¿qué está hablando argentino? No, pues déjame hablar, pues toca a mí, ¿no? Compañero, compañero. Compañero, cálpita, niña, famosa. No me grites. En la última noticia en la agenda tenemos imágenes exclusivas de la boda de Marc Anthony. Vamos a verlas. No, no, ¿qué boda de Marc Anthony? ¿De qué? ¿A quién le importa? De la semana, Mariano, portate adicción, Mariano. El blanco se ha casado 17 veces y no consigue a una que le sepa cocinar, que le mené la olla. Si está más chupado que una cuchara de comedor escolar. La realidad es que el puertorriqueño es bastante chaparrito, ¿no? Y es delgado, lo que pesa son 100 libras, aunque dicen que de las 100 libras, 15 son de micrófono. Sí, me vio, corta. Vivir mi vida, la, 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 a decir si llega la noche, para quemar la herida. Marc Anthony, me gusta bonito, Marc Anthony. Sí, Mariano. Bueno, pues nada, pues Mariano, a ver, ¿de qué tema usted desea hablar? Porque ya, pues, que ningún tema le gusta, ¿no? Pues hable de lo que a usted le gusta. Pues de cosas importantes, de cosas que hable de los problemas que nos afectan directamente como sociedad. Ya, como por ejemplo, pregunto yo, ¿dónde están mis huevos? Repito, ¿dónde están mis huevos? Que no los encuentro. Bueno, 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 John. Mis huevos los encuentro, están muy protegidos, asegurados en mi libera, en mi casa. Hando dos huevos que están preparados para desayuno de mañana por la mañana. Eso son de Guinea, ¿de qué hablas? Bueno, bueno, bueno. También está habiendo un problema con la crisis de las gallinas ponedores. Y una crisis a nivel mundial. Bueno, pues la realidad es que no sabemos si eso es una huelga o es un problema de mercado, pero definitivamente, pues, hemos notado una escasez. No hay huevos en el país, o sea, no hay huevos en Puerto Rico. Yo tengo, yo tengo, yo tengo mis huevos, sí, tengo mis huevos. Y querido, me disculpas, me disculpas un momento, chaparro, pero la verdad es que este país lleva mucho tiempo sin huevos. Yo no sabía lo mucho que le gustaban los huevinos a los puertorriqueñinos. Con esto que está pasando, se ha convertido en los productos más afectados por la inflacionina. Otra cosa importantina que ha subido de precio es el café. ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Qué opina, Mariano? Yo no bebo café. Yo solo bebo hierba mate, la bebida de los genios. ¿Sabías que Einstein bebía mate? Pues, ¿y qué va mate? Bebía mate miércoles y viernes también. ¿Qué sentido del humor brillante? Pues no, pues todo el mundo sabe que la bebida de los genios es el tequila. ¿Y si no hay tequila es el mezcal, hombre? Oh, compañeros, un momento, compañeros. La bebida de los genios es la capirinha anaconda. Demorando. Capirinha de maracuyá. Y capirinha de lucroza. Yo bebo capirinha. Mi mamá me tuvo por cesárea. Dos por dos, cuatro. No, no, no. ¿Y tu hermano? Mi hermano preso no se ha demostrado. Mi hermano preso por traficar placenta y celula madre. No se ha aprobado. No se ha aprobado. No se ha aprobado. No se ha aprobado. Por favor, producción, podemos conseguir un traductor para el chico. Que parece que tiene un calambre mental. Pues, hombre, no, pues ya está bien de falta. A este le faltan cinco para el peso. No, hombre, pues ya está bien de falta. Respeto que, Mariano, usted lo único que ha hecho es quejarse de sus compañeros y faltarle respeto a los televidentes. No, más respeto. ¿Y qué vas a hacer vos, tortillero de segunda? Mariano. ¿Qué vas a hacer vos? Levántate, levántate de tu asiento que te voy a enrollar como taco motelero. Intentalo, intentalo, que te voy a dejar la cara como si fuera un chorizo parrillero. Con las rayitas así de la parrilla. Compañeros. ¿Quién más? A ver si eres macho, ¿tú quién más? Compañeros, tranquilos, compañeros. No polé, estamos directos. Ha sido todo por la noche de hoy. Para la noticia más importante, los documentaristas, próxima semana estaremos yo, avariño, mandarín. Perdónenme por mis compañeros y mi madre. Me tomo por cesárea, cabeza redonda. Yo soy Chaparro Navarro y estoy completamente indignado por el circo que acaba de pasar aquí frente a los televidentes. Yo soy Mariano Gil y me limpio la suela de los zapatos con la indignación de Chaparro Navarro. Vení. Pues dímelo en la cara, güey. Dímelo en la cara. ¿Dónde? Dímelo en la cara. Sí, no puedo. Sácatela del orto, que no la veo. Compañeros. Pues de qué otro estás hablando. ¿De qué otro? Compañeros, compañeros. Tomemos capirinha. Capirinha anaconda. De la rabo en la cola. Capirinha anaconda. El aplauso del público. Le damos la bienvenida a la casa de los peposos. La bomba explotó. Los habitantes se están dando cuenta lo difícil que es estar en la casa, ¿verdad, jefa? Eso es así. Aquí la ley soy yo, pero veamos lo que dicen. Jefa, de verdad que yo le digo que esto no es nada fácil vivir en esta casa. A mí, yo no soy una mantenida, yo no soy esa primer dama, ¿me entiendes? Pero lo que pasa es que no hago nada. Mira, no me cae bien la villana, me caen requetegolos. No le quiero ver la cara a estos tipos, pero mira, estoy feliz. Les tengo un chiste. Me dijeron que soy bruja y que estoy loca. No es verdad. Ya te dije que no es verdad. Cállate la boca que estoy haciendo una entrevista. No ves que estoy hablándonos contigo. No estoy en meta, no entiendo por qué la gente se mete en las conversaciones que... ¿Y ti? ¿Y ti? ¿Y ti dónde estás? ¿Y ti? ¡Mis morilleros! ¿Me nominaron otra vez? Yo me la estoy pasando de rechupete. Bueno, vamos a ver lo que piensa y le damos la bienvenida a Laura. ¡Laura! 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 ¡ CHUPERO, ESE ME CAE MAL, ESE ME CAE COMO UNA BOMBA, QUE ME METAN A MI EN LA CASA PARA QUE EL CONOZCA A LA VERDADEA LAURA, ME CAE PEOR QUE VER A CHOSMEL EN GISTRO, LO DIJE. BUEN, PUES VAMOS DE TODOS MODOS, VEAMOS LO QUE PASÓ CON MACINON, QUE SE ESTÁ QUEJANDO, DE QUE SE QUEJA ELLA, ELLA ESTÁ NOMINADA SI ACASO. LA TENGO EN LA MIRILLA, NO HACE NADA. ESA, A VER, ESA SE VE QUE NO HA PASADO UN MAPO EN SU VIDA. BUENO, PUES VAMOS A VER LO QUE PASÓ CON MACINON. AMÍ, DE VERDAD QUE YO NO SÉ PORQUE LA GENTE DICE QUE YO AQUÍ EN LA CASA QUE NO HACO NADA, QUE YO, MIRA, YO LO QUE ESTOY LIMPIANDO TODO EL TIEMPO, YO SOY SUPER DOMETICADA, SÍ, YO ACABO DE BARRER, TODO LO ACABO DE BARRER. NENA, ESO ES UN MAPO. DENGRACIADA, ES UN MAPO. POR ESO, ESTO ES LO QUE YO ESTOY BARRIENDO, ES COMO LO QUE YO SIEMPRE HACO, LO QUE HACO ES BARREER, ENTONCES EL PÓLVO LO HECHO AQUÍ, SÍ ME ENTIENDE, PORQUE, LIKE OLD BOYS, YOU KNOW, LO QUE SIEMPRE YO HECHO AQUÍ. POR FAVOR, ENI, QUE LE EXPLIQUE, POR FAVOR, QUE ELLA NO SABE QUE NO ES UN RECOGEDOR, ESO ES UN CUBO. NENA, ES EL CUBO. TÚ VES, PORQUE YA YO LO TENGO, TODO ESTO LO TENGO LIMPIO, Y YA HASTA FREGUÉLE BAÑO, YO YA FREGUÉLE BAÑO. FREGUÉLE BAÑO, DIOS MIO, SON LOS PLATOS. TÚ VES, YA YO LE ECHÉ TAMBÉN EL LÍQUIDO, A MÍ, ¿CÓMO SE LLAMA ESE LÍQUIDO? EL LÍQUIDO ESO DE FREGUÉLE EN EL TOILET, Y, BUENO, PERO, TÚ ME ENTIENDES, ESTO DE, AY, DÉJAME RESPIRAR, PORQUE ES QUE ESTO ES BIEN DIFÍCIL PARA MÍ, I MEAN, LIKE, MAPEAR ES QUE ESTO ES, YO ME TALDO MUCHO, ES QUE ESTO ES BIEN DIFÍCIL, TÚ ME ENTIENDES, Y, LIKE, BIEN DIFÍCILLE PARA MÍ. CHESME, ¿TÚ RECUERDAS DE MÍ? MÁQUINA, ¿TÚ RECUERAS DE MÍ? ALGUIEN SABE A CUANDO SIRVEN LA COMIDA, PORQUE TENGO HAMBRE. AH, PERO TÚ ESTÁS, NENA, ESTÁS DE ROSITA. SÍ, LIKE, DE PINK, TÚ SABES, YO, YO SABÍA ESTO DE PINK, TÚ ME ENTIENDES, DÉJAME DECIRTE LA VERDAD, LO QUE PASA ES QUE CUANDO YO ESTOY FUERA, YO ES COMO DE NEGRO, BEIGE, BLANCO, PERO YO DIJE COMO QUE, BUENO, AQUÍ EN LA CASA, LA GENTE QUE NO ESTÁ MIRANDO EN LOS TELEVISORES, ES COMO, YOU KNOW, LA BARBI BORICUAS, TÚ SABES, TÚ ME ENTIENDES, ES COMO DE BRANDING, PORQUE YO SÉ DE MARKET, TÚ RECUERDAS DE MÍ, CHOSPE, TÚ RECUERDAS DE MÍ. BUENO, OTRO, OTRO QUE NOS TIENE JARTO CON SUS CHISTECITOS, ES ESTE, EL REY CHUPERO LA HOGAD. NO, NO, A MÍ ME CAE MUY MAL, ESE DEGRACIADO LAMPE TOALLA. ES EL QUE MANDA EN LA CASA. ¿CÓMO DICE? ES EL QUE MANDA EN LA CASA. PUES QUE SE MANDE ESTE, EL MISMO, PARA AFUERA, QUE EL MISMO SE MANDE PARA AFUERA, QUISE DECIR. CUIDADO. VEAMOS. AQUÍ LES TENGO UN CHISTECITO PARA QUE SE ANIMEN AQUÍ EN LA CASA. UN TIPO VA CAMINANDO Y OTRO LO ASALTA Y LE DICE, EL DINERO, LA VIDA. Y EL TIPO LE DICE, HERMANO, ESTOY CASADO, QUÉ DINERO, QUÉ VIDA. OYENTE ESTE OTRO, OYENTE OTRO. ¿CÓMO SE DICE HOMBRE RÁPIDO EN CHINO? CHIUM. ERO UN DESGRACIADO, SÁQUENLO YA DE LA CASA. MEJOR PASEMOS A VER LO QUE PASÓ ENTRE PATY, CRIMA Y CHOSMEL, HABLANDO DE ESTATRES RESTRES. A VER, OSMEL, YO CREO QUE HAY VIDA EN OTROS PLANETAS, SÍ. YO, YO LOS HE VISTO, ¿NO? UNA VEZ SE ME DAÑÓ EL CARRO EN UNA CARRETERA Y BAJARON EN SU NAVE Y ME DIERON UN AVENTÓN HASTA DONDE TENÍA QUE LLEGAR, ENTIENDES? ¿NO SABES? ME ENTIENDES? ELLOS ME HAN ESCOGIDO A MÍ Y YO LOS HE VISTO HABLADO CON ELLOS. YO SOY COMO ET, ¿SABES? Y SE TE PONE EL DEDO ASÍ, BRILLOSO. BRILLOSO, BRILLOSO, BRILLOSO. PERO CALLADO. YO CREO QUE TU ERES COMO UNA MEDIUM. NO, NO SOY COMO UNA MEDIUM, SOY COMO LARGE. ME REFIERO QUE ERES COMO UNA MEDIUM, COMO UNA BRUJA LOCA, UNA BRUJA LOCA DE ESAS, COMO COMO BUGILDA DE ESOS. TÚ PUEDES TRABAJAR A ESO A VER SI TE PUEDES COMUNICAR Y A VER SI ELLOS TAMBIÉN SE COMUNICAN CONMIGO. NO, MANCHOS, TÚ TE IMAGINAS Y TÚ ERES COMO COCÚ. NO, PERO DE VERDAD, DE VERDAD. UNA COMUNICACIÓN INCREÍBLE CON ELLOS. HEMOS AMIGOS, HEMOS TOMADO EL TÉ. HEMOS HECHO MUCHO. ESA NENA TIENE COMO EL CEREBRO EN OTRA GALAXIA. PUES PRONTO VOY A SER COMO DARTH VADER Y LA SACARÉ DE ESE PLANETA. PERO MIRA ESO. ESA DESGRACIADA HABLA CON EXTRATERRESTRE. ELLA, ELLA ES EXTRATERRESTRE. OYE NENA, SALUDA MI IODA, MI IODA Y AUDICIONA QUE ESTÁN BUSCANDO EN MANDALORIA. BUENO, PERO AHORA, AHORA VEAMOS LO QUE FUE LO MÁS IMPRESIONANTE DE LA CASA. LO QUE DEJÓ A TODOS PARAPELOS. PUM, PAM. UY, 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 UNA BOMBA. UNA BOMBA, PUM, NUCLEAR. VEAMOS. YA, CABAÑILO, YA. FUE CHOSMEL QUE TUVO UNA PETICIÓN A LA JEFA. VEAMOS. JEFA. DIME, CHOSMEL. JEFA, YO TENGO QUE ALAR CON USTED. DIME, TE ESCUCHO, PARA QUÉ SOY BUENA. TENGO, TENGO UNA, JEFA, TENGO UNA PETICIÓN. SOY TODO OÍDOS. ES QUE, COMO QUE ME FALTA ALGO, UNA PARTE DE MI CUERPO, NO. NO ME SIENTO QUE SOY YO. COMO? JEFA, COMO LE DIGO? DIME. JEFA, NECESITO, YO NECESITO, 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 NECESITO. QUE NECESITAS? NECESITO UNA MESEDORA. TODO LO CREATIVO, LO MÍO, LO HAGO UNA MESEDORA. EN MI CASA TENGO UNA MESITA Y TENGO UNA MESURA DESDE MUY CHIQUITO. UNA MES, PARA MECERME, SI... JEFA, POR FAVOR, USTED. JEFA. DIME. USTED ME LA PUEDE BUSCAR. BUENO, OSMEL, YO OSMEL, VERÉ LO QUE PUEDO HACER. POR FAVOR, JEFA, NECESITO, NECESITO, ESTÁ BIEN. VEREMOS. UNA MESEDORA. INCREÍBLE. QUEDO EN SHOT. NADIE, NADIE SE HABÍA ATREVIDO A PEDIR ALGO ASÍ. ES UN ENGRACIADO COMO PIDE. TÚ TAMBIÉN PEDÍAS. CÁLATE O TE BESO EN LA BOCA. NO PEDÍAS NADA. BUENO, PERO HUBO UNA CONTESTACIÓN MUY IMPORTANTE QUE VA A DEJAR A ESTA AUDIENCIA Y A USTEDES CON LOS PELOS DE PUNTA. ¿QUÉ LE DIJO LA JEFA? AURIJAMIEN ÓY, JEFA. JEFA TOMÓ Google. JEFA, ESTÁ AÍ. ESTOY AQUÍ, CHOSMEL. Ay, jefa, tomó una decisión. Bueno, estuve, piensa que te piensa lo de la mecedora, pero a mí me encanta que la gente se gane las cosas. ¿Y cómo crees que me lo debo ganar, jefa? ¿Que quiere que saca la greñúa esa? O a la loca la mande en una nave para que se vaya, a la que se cree que aquí existe. Si tú quieres la mecedora, pon mucha atención. Ay, jefa. Deberás tender la cama de todos los habitantes y limpiar los baños. Esta noche debes lavar todos los trastes, además de lavar la ropa de todos. Peinar a las chicas, a los chicos, darles desayuno, secarles el sudor, rascarlos, sacarle las espinillas, depilarlos, cantarles canciones de cuna, y hacerles manicura y pedicura a todos. Ay, jefa. Jefa, ¿su mamá está bien? Mejor que nunca, Chosmel. Me lambí con la jefa esta. Pero, jefa, una preguntita que le tengo. Dime. Es solamente por un solo día. Solo hoy, Chosmel, solo hoy, ya verás, la mecedora te va a encantar. Si no le hubiera dicho que agarrara la mecedora y se la... Te estoy velando, Chosmel. Pero me hace falta que Dios me coja confesado. Voy a ti. Bueno, se esmandó la jefa. La jefa se esmandó. No, más tareas se merecía por desgraciado, por pidión. Pero, ¿qué se cree pidiendo como si fuera un rey? Yo que nunca pedí nada. ¡Humilde hasta el último día! Bueno, lo que sí es que vamos a ver todo lo que tuvo que hacer Chosmel. Ay, miren. ¡Difícil está esto! Dios mío, ¿cómo está esto? ¡Qué asqueroso! ¡Uy! Esto sí que no me gusta nada. Esto es bandejado lleno de pasta completa, pero aquí pasta dentado. Yo lo voy a dejar así. ¡Oh, aquí murió un elefante! Tiene que haber sido el grupero que lo dejó así todo. ¡Uy! ¡Oh! Dios mío, ¿qué asqueroso está esto? Yo creo que se llevaron el agua. Que no queda agua, nada de agua. Dios mío, yo termino, yo termino. Bueno, pero esto no termina aquí. Hay un reto. Y tenemos que ver en qué terminó este reto. Pero yo no lo puedo creer. Ese desgraciado malnacido, hijo del diablo, Lambetoya, no hizo nada bien. Bueno, habrá que ver qué va a pasar. Pasamos. Chosmel, te felicito por cumplir tu reto. No fue fácil, jefa. Pero di lo mejor de mí. Te felicito. Quiero que ahora cojas tu cetro, abraces tu capa, te toques la corona, y camines al patio. ¡Ay, qué lejos! Y grites, quiero mi mecedora ahora. Quiero mi mecedora ahora. Más fuerte. Quiero mi mecedora ahora. No te escucho. Me estoy quedando sin garganta. Pues ahora, ahora, wey, ahora. Hazte eco una vez más, Chosmel. Quiero mi mecedora ahora, wey. Pembozos, es momento de revelar la mecedora. Oh, my God. Ahí la tienes, Chosmel. ¡Más fuerte! ¡Siéntate! ¡Pruébala! ¡Vésete! ¡Muéstrale a tus compañeros! No la toquen, es mía. No la toquen. Nadie, las únicas nalgas son las mías que van a tocar. ¿Cómo estás, Chosmel? Ay, gracias, jefa. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes? Me siento extraordinario. Yo me siento más creativo. Es que se vaya a sentar una sola vez y se tiene que bañar antes. Chosmel lo logró. Es cierto que todo puede pasar. Todo es escalofriante. ¿Cómo logró este reto? Jamás pensé. Pensé que quebraría, pero él lo logró. Pero si ese desgraciado es un flojo. Yo lo quiero, pero es un miserable flojón. Por favor. Bueno, no se pierdan, no se pueden perder todos los que están aquí, los que están en sus hogares. También no se pueden perder la semana que viene la casa de los peposos dos. Más peposos que nunca. Hoy a las 11 y 30, los que nos copian desde Miami. Y nosotros regresamos el martes con otra prueba. ¿Será el líder quien ganará? No se lo pueden perder. El próximo martes a las 8 y esta noche los que nos copian a las 11 y 30. La casa de los peposos. Caballero, 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 ¿va a comprar taquilla? Claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que yo quiero comprar una taquilla para la película Chupa Avatar, pero mis amigos van a llegar un poquito más tarde, van a llegar luego. Y es para ver si yo puedo esperar aquí mismito en lo que ellos lleguen. No, no, en ese caso tiene que esperar fuera de la fila. ¿Fuera de la fila? Pero si ellos van a venir un minutito, ya me esperan aquí en lo que llegas, esas filas kilométricas. No, no, tiene que esperar fuera de la fila. Cuando ellos lleguen, entonces usted vuelve y hace la fila. Está bien, está bien, pues me muevo. ¿Cómo? Ay, lo tengo que buscar, lo tengo que llamar ya. Tenga cuidado con el caballero. Ay, perdóname, disculpa. Disculpa, disculpa. Próximo. Ay, disculpa, disculpame. ¿Para qué película? Dos para Avatar. Dos para Avatar, como no. Oye, con permiso, amigo mío, es que van a llegar ya mismo. Sí. ¿Yo puedo estar aquí en la fila? No, tiene que esperar fuera de la fila. Lo estoy atendiendo a él ahora. Ay, perdóname, yo perdóname. Gracias. Yo y mis amigos estamos tan chupi conectados. Qué lindo. Y que pues yo los espero entonces fuera, era para estar claro. Gracias. Dos para Avatar. Afuera. Fuera de la fila. Fuera, fuera de la fila. De la fila. Fuera de la fila. Ok. Fuera de la fila. Aquí no. Muchas gracias. Aquí no. Chao. Puedes coger sus asientos. De 10 y de 11. Carlos, bebecito. Y ese milagro está aquí tan temprano. Betty, dame algo, dame algo bien fuerte, olvídate. ¿Algo bien fuerte? ¿Quieres una Marta? No, no, voy a verme algo más fuerte. Dame, dame una uvita. Carlos, ten cuidado. Te vas a embojachar. Quiero, quiero renderme aquí. Ay, qué tal. Mira, nos vas a contestar. Carlos. Carlos, coge el teléfono, por favor, que me vuelve loca ese Hinton. No, no, ese es Luiso que está llamando ahí y no voy a contestarle nada. Si tengo una crisis, olvídate eso. Ya lo mismo, él nunca contestará el teléfono porque tú eres Mr. Crisis. Oye, eres un uvita, no una Marta. Es que no hay uvita. Uy, mira. Estoy que prendo. No me miren, que estoy que prendo. Ay, Virgen, pero ¿qué te pasa? ¿Qué es la que hay? No, 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 esto es increíble. Oye, escúchate esto. Fui a buscar un trabajo. Me lo dan. El mismo día que me lo dan, me botan del sitio por ser demasiado sincero. Espérate, espérate un momento. Que te botan de un sitio por ser sincero. Así como lo oyes. Es que el trabajo que había conseguido era vestido de cupido para entregar regalos en San Valentín. Ok, pero no entiendo qué es lo que tiene de malo. O sea, ¿qué fue? ¿No te quisiste vestir de cupido? No, no, a mí me gustó el disfraz y me quedaba lo más bien. Se me veían los pectorales urgentes. Y de hecho me tuvieron que cambiar el arco porque mi flechón era muy grande. Pero nada, la cosa es que cuando voy a hacer mi primer entrega, el tipo que me está entregando los regalos para que vaya a la calle, me pregunta, ¿qué tú piensas del amor? Y por ser sincero, me botaron. Yo le dije, ¿qué es que yo creo del amor? ¿Por qué tú crees que cupido anda en pañales? Porque le embarra siempre... No, Mauricio, no, 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 no. Ok, ok, ya. Ok, mírame, mírame, mírame. Te miro. Vamos a hacer un ejercicio de respiración para que te me calmes. Y para el ventile, espérate. Dame la mano, dame la mano, mírame, escúchame. Tienes que superar esto. Qué malo fría, mujer. Tienes que superar esto ya, Mauricio, confía. Es verdad. Confía que pronto la vida a ti te va a mandar a alguien como a mí me mandaron a Julio. ¡Ya! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa tú? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué pasa? Carlos, ¿y a ti qué te pasa? ¿Tú estás bien? Pues yendo a una hienda con Marta. Ya que no hay uvita, pedí uvita para mezclar y no hay. Oye. Soy que prendo. Deja que llegue el domen. Deja que llegue el domen. Mira, tú no sabes para qué me quería Luiso. Porque pasó por donde yo me estoy quedando en estos días. Y yo creía que era un cobrador y me escondí. Nunca averigué lo que sea, pero no le abrí. ¿Dobla abriste? No. ¿Para eso? Porque no sé, lleva rato, rato, rato llamándome, pero yo tampoco. Yo tengo unos asuntos más importantes que bregar. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? Sílveme el palo más fuerte que tenga. Es el que tenga. ¡Eso es el que tenga! ¡Eso es el que tenga! ¡Tanto que se quiere embojachar! ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Tú sabes lo que me pasó, hermano? ¿Qué? Mira lo que me pasó. Estoy con esta jeva. Una jeva, tacho, pero espectacular. Y la jeva me dice, ay, Sammy, ¿sabes qué? Ay, yo no sé, como que, como que yo tengo, tú sabes, un dolor en el hombro. Yo creo que yo tengo el mono trepado. Yo le digo, pues, ¿vamos a treparte el mono? Tú sabes que mi ex me decía lo mismo. A veces no llegaba a casa y ya había salido del trabajo. Yo la llamaba y me decía, no he llegado y creo que voy a tardar porque tengo el mono trepado. Fíjate, es que en el caso de tu ex no era el mono. Tenía trepado a Tarzán y ella gritaba... ¡Completamente innecesario! ¡Fueba de lugar! ¡Qué aliento! Yo te odio tanto y tanto y tanto que lo único que te desea es que sea chita y te sientes en el piso de la jungla y te encuentras con la trompa del elefante. ¿Verdad que a mí me gusta George of the Jungle? ¡Ay, a mí! Entonces, Linda y yo cuando ya se ponen kinky, que se ponen esos pantisitos que desaparecen. Sus nalgas parecen caníbales. Entonces, dice, vamos a jugar. ¡Y a Tarzán! Y ella se agarra en la liana así. Y se tira. Entonces, nosotros, mira, hemos gozado. ¡Ay, Carlos, que cuento tan patético! Mira, déjeme contarle. Entonces, mire lo que pasó. Ella me dice que tiene el mono trepado. Que quiere que yo le dé un masaje. ¿Qué? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Darle el masaje. Empiezo a darle el masaje. Tú sabes, primero por detrás. La viro. Empiezo a dar el masaje. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Llega el novio. Ajá. Bendito Dios. Y me dice, ¡Flaco! Ajá. Tipo alto, sí. ¿Qué está pasando aquí? Y ahí mismo yo le dije, perdóneme un momento. Usted está confundido. Yo soy un profesional del masaje. Y lo que estoy haciendo es dándole a esta persona, que no sé si es su pareja o no, porque yo no pregunto esas cosas. Un mensaje, un mensaje, no. Un masaje terapéutico. Serás paloma tú para dar mensaje. Sí, no, porque una palomita, no, no. Un masaje terapéutico. Ok. ¿Es nua? Por supuesto. Betty, por supuesto. Ajá. Y te creyeron. Ese es el problema. ¿Qué? Que me creyó el tipo. Entonces, ahora el tipo quiere que yo también le dé un masaje. ¡Acho! No un mensaje, un masaje. Bueno que te pase, bueno que te... Que yo me alegro, hermano. Yo lo metí, de verdad. Me alegro. Uno no le desea el mal a los amigos de uno. Y mira, 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 mira que me está sonando. También, también a ti. Luiso. También a ti. Que me está buscando, pero tú sabes, yo estoy en medio de una crisis, yo no la voy a contestar, no te puedo contestar, Luiso. Ahí está. A mí también, mi amor, yo no la voy a contestar. ¡Adiós! ¡Adiós! Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay, se acaban y no las pruebo. Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como Cupido, disparando flechas para todos lados. Oye, y escribí una moraleja que me inspiré. Ya mismo saco el libro otra vez. Me inspiré, me inspiré. Cuatro, cinco, seis, seis, mira para allá. Mira, de San Valentín le escribí. Oye, este tipo llega con una caja de chocolate dark, los dark. Y se la dio alajeo. ¡Pah! ¡Ah, come! Pero o sea, que ese chocolate es bien seco. ¡Ese es que a mí me gusta! Y ella trataba de comerse y no podía tragarlo bien porque es bien seco. Y se enfocó con él. ¿Qué él hizo? Se fue, compró una caja de chocolate, esos cremositos, los que son cremositos, que son así. De milk, de milk. ¡Mil chocolate! ¡Mil chocolate! Oye, se la dio y como así, ahí se la comienzo. Mira, mojadito bajaba, tranquilito bajaba, rapidito bajaba. Ajá. ¡Mobre! Mojadito baja rápido. Pero Mike, ajá. Yo esperaba. Oye, escuchen esto, mano, que estoy, mano, alguien que abre con Luiso, de verdad. Alguien que abre con Luiso, porque, brother, estoy yo en este chinchorro. Estoy con una doñita, hay un hombre que está ahí con bachate, yo con la doñita. Y Luiso llama, y Luiso llama, y Luiso llama. Mano, me tenga desesperado. Cojo el celular para contestarle. La doñita me dice, Larry, no, por favor, no lo saques de allí. ¿Qué yo voy a hacer? Guardé el celular y seguí. Quichín, 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 quichín. Para no ser que me deje quieto ya, mano. De verdad. Muchachos, tengo una crisis. Ajá. ¿Podemos reunirnos un momento? Sí, seguro. Claro, un momento. Claro, pues está bien. Una crisis, otra más. Llegó la asmática. Yo no soy asmática. Bueno, porque me canso, me canso. De aquí, de aquí. Pues cásate en reversa, porque tú no eres de los men. ¡Aaah! De verdad, de verdad, algún día. A ti, a ti, a ti. Mira, como Michael Jackson. Bueno. Bueno, Carlos, ¿cuál es la crisis? Cuéntame qué pasó. No me digas. Se te perdieron. Se te perdieron. Contraté un detective. Pero, ¿por qué? ¿Qué fue, mijo? Se te perdieron los cupcakes. No, porque a ti se te perdieron los cuernos. ¡Aaah! ¡Diablo! Carlos, hermano, te tengo que decir algo. ¡No te pachiste! No, 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 papi. A veces uno se levanta y no está pachiste. Pero te voy a decir algo. Te pasaste. Te pasaste. Porque Mauricio es tu amigo. Tu amigo. Eso no se le hace a un amigo. Aquí nuestro amigo toro lo que quiere saber es para qué. Ya. ¿Te mandaste? Ah, bueno. ¿Verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tú quieres un detective? ¿Entiendes? Bueno, lo que pasa es que Linda está rara. Pero si es la hermana de Lucifer, ¿cómo no va a ser rara? ¿Qué mujer anda por la calle con dos cuernos, con un rabito, con punta y flecha? Un tridente. Un tridente. ¿Rara es? Yo le voy a partir la cara. ¡Claro! 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 Ya, 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 ya. Y eso te pasa, y se lo he dicho a ustedes mil veces, por eso es que yo no cambio a las doñitas. Por eso yo no cambio a las doñitas, porque las doñitas son fieles. Las doñitas no te dan con esos dolores de cabeza. Las doñitas, mira, tú cierra los ojos, haces así, y ahí está. Las doñitas saben. Ok, Carlito, vamos a hablar acá entre tú y yo. ¿Y a la hora? Tú tienes algunas sospechas, porque si tienes algunas sospechas, tú no necesitas un detective. Aquí el experto en cuernos soy yo, o sea, háblame a mí, ¿qué pasó? Bueno, está llegando tarde a casa. Búscate un detective, ¿sabes? Búscalo. Pero, ¿ya? Dale. Es que yo pedí un detective, lo estoy esperando aquí. ¿A mí verdad? Sí, ya. Ah, bueno, pues por lo menos, vamos a esperarlo entonces. Yo como que vi una así, míralo, míralo, a él. ¿Usted? ¿Se parecía? Bueno. ¿Dónde está? ¿Todo bien? ¿Se me parece a alguien? Sí, Carlos Pendejiménez. Sí, bueno. Hola, chupito, soy yo de nuevo. ¿Ya? Bueno, no exactamente, todavía no han llegado. Ay, pues tienes que moverte. Ah, pues claro que sí, yo me muevo ahora. ¡A raya! No, no, que tiene que, tiene que moverse fuera de la fila. Sí, ¿y cómo que moverme fuera de la fila? Si ya yo he hecho esta fila como dos veces y es larguísima, chupito. Y mira, yo sé que ellos van a llegar ya mismo, déjame esperarlo aquí. Para entonces comprar todas las taquillas juntos. Pues cuando ellos lleguen, usted vuelve y hace la fila. No, ahí está. Cuando yo llegue, está bien, mira. Le voy a hacer un chistecito en lo que esperaba. Porque las hormigas... Escucha tanto, mira. Porque las hormigas van en fila. Porque no van en Nike. Caballero, por favor, muévase, por favor. Sí, pero por favor, dinerocito aquí, pero amigo, déjame llamarlo. Lo voy a llamar un momentito. Está bien, está bien, me espera. Me espera allí, porque yo esperé por ti también. ¿Qué sucede? Voy a llamar a Carlos, voy a llamar a Carlos ahora mismo. Ay, no. Me tiró directo al voicemail eso. No, I call you, you call me, te voy a llamar ori, he thinks. No, tiene que... Ok, ok. Si Carlos me llama para atrás porque hoy era Shupa Avatar, la verdad que lo sepa. Ok, déjame llamar a mi otro amigo Sammy. Sammy debe estar aquí súper bien. ¿La tienda ahora? Ocupado, yo no lo puedo creer, un celular ocupado en el siglo Shupi XXI, ¿cómo va a ser? Esto tiene que estar como con cuatro gemas en un conference hablando, yo no sé cómo él hace esas cosas. Yo no sé cómo él hace esas cosas. Ay, déjame ver si llamo a Lari. Lari. Me acaba de enganchar, este tiene que estar en una doñita en la bachata para llevarlo a bachate, nena. Porque este siempre está en la hanga con esas doñitas. Tengo otro amigo aquí, es Mauricio. Ay, se me olvida que Mauricio no tiene ni celular. Discúlpeme, pero es que tiene que moverse y esperar a sus amigos fuera de la fila. Pues claro, yo voy a moverme ahora mismo. No, no, que tiene... ¿Está como que está? Que tiene que moverse fuera de la fila y lo espera allá. Ay, ¿cómo va a ser Shupi? Que yo tengo que hacerle esta fila de nuevo. Lo va a ser a mí, me va a dar una chupiteles y tengo que seguir aquí esperando. Me va a dar una chupiteles tres. ¡No, no! ¡No me van a dar nada! ¡Ay, se me queda ansiosa! ¡Se me queda ansiosa! Disculpen, disculpen. Pues miren, como yo les dije, en mis 20 años de experiencia, estoy ronco. A mí nadie se ha quejado de mí. Yo nunca he fallado, nunca he fallado. Tienes que ser gácara. Y ¿DÓNDE ESTÁBAS TÚ CUANDO YO TE NECESITÉBA? ¿DÓNDE ESTÁBAS? DIOS, DE VERDAD NENE, YA, SUPÉRALO, POR AMOR A CRISTO. ESTÁ HACIENDO UN TRABAJO. DIOS MIO, HOLA, ¿CÓMO ESTÁ? ME TRAJES ESTO PARA QUE SE DEA UN CHOTO. ¿Esto es gratis? Este es más por mí, porque es que le tengo una consulta, que no es para mí, no es para mí, es para una amiga. O sea, tengo esta amiga que tiene un jevo, pero este jevo nunca aparece los días de San Valentín, tampoco aparece los días de cumpleaños, las fiestas importantes. Entonces, por la noche nunca contesta el celular. ¿Nunca? Nunca, y si lo contesta, lo contesta el cejado en el baño, como susujando y qué sé yo. Susujando. Nunca me ha llevado a casa de... ¿Cómo es? ¿Nunca qué? Nunca la ha llevado, a ella, a la amiga, a mi amiga. Nunca la ha llevado a casa de los papás. Y la realidad es que nunca me ha presentado a los amigos. Nunca me ha llevado a las fiestas del trabajo. No, 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 no. Mija, yo le voy a hacer... Mija, respira, respira. Yo le voy a hacer una... Calma. Yo le voy a hacer una preguntita. Una preguntita. Si tiene rabo, cuatro patas, bigote, bigote, maulla, y si lo pellizca, dice miau, ¿qué? ¡No tengo un perro! ¡Cailo! ¿Qué? ¿Dónde estás tú cuando yo te necesito? ¡Ay! ¡Ya! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Siéntate aquí! ¡Ya! 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 La barra tiene mucha salud mental en vuelta. Mire, pues como yo le... Dios quiere que podamos resolverlo. Pues mire, como yo le decía, mi trabajo nadie nunca se ha quejado. Nadie. Es más, si usted no está de acuerdo con mi trabajo, yo le devuelvo su dinero. ¿Así? Sí, esta misma semana yo agarré un caso, y ya lo terminé, de un muchacho que cree que su novia le está haciendo infiel. Mire, por aquí tengo las notas de cómo es el tipo que la novia le está haciendo infiel. Es un tal Sammy Love. ¡Oh! Hermanito, pregunta, ¿cuántos te están pagando? ¡300 dólares! Aquí tienes 600. No me has visto, no me conoces, quédate callado. ¿Dónde estabas tú cuando yo te necesité? ¡Ya! 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 ¿Pero por qué no apareció? ¡Maurito! ¡Siéntate aquí! ¡No! ¡Siéntate! Una preguntita. Hábleme de su esposa. ¿Dónde trabaja ella? Ella trabaja, ella es contable, ella es abogada, ella hace mucho trabajo. ¡Muy chévere! ¿Y usted dónde trabaja? Yo soy amo de casa. Amo de casa, yo limpio la casa. Y también tengo los cupcakes. Carlos Cupcake. Carlos Cupcake. ¿Entiendo? Entiendo. Entiendo. Mira, yo ya tengo la dirección de donde ella trabaja. Ah. Por si acaso quiere... Ah, ok. ¿Qué? Ajá, ajá. Entiende, Cupcake. Ajá. Sí. Yo entiendo ya. ¿Te escribió ahí? Voy entendiendo. ¿Qué está escribiendo ahí? Eh... Estoy abreviando algo de Mamón. Espera, espera, espera. ¿Cómo que abreviando? Sí, 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 abreviando. Ok. Eh... ¿Y cuántas veces llega tarde? Todas las... Todas las noches. ¿Todas? Sí. ¿Y usted qué hace? Pues yo veo novelas. Traicionadas. Traicionadas. Yo estoy viendo a las traicionadas. Y también veo, este, eh... Remus y sus amigos. La casa de los peposos. Bueno, ese show. Bueno, bueno. Ah, entiendo. Voy entendiendo. ¿Está entendiendo? ¿Y qué escribía ahí ahora? Mamón Pros. Mamón Pros. Así que siga abreviando, entonces. Ah, va abreviando. No, no. Lo que pasa es que no lo estoy abreviando. Es que eso es lo que es. Ah. Debo hacer una preguntita. ¿Cuándo ya empezó con esta conducta de llegar tarde y esas cosas? Siempre. Usted no necesita un detective. ¿No? No, usted necesita otra cosa, de verdad. Este, este, pero... ¿Dónde estabas tú cuando yo te metí? ¡Sí! ¿Vamos a tener que hacer un exorcismo? Ya, 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 ya. Oye, eh... Párate aquí. Eh, caballito, perdona que te... ¿Verdad? Que te muera. Estoy detectivo, ¿verdad? Eso dice. Es que tengo... Me acaba de escribir una doñita, que es que ella se le perdió la caja de dientes. A ver si nos puedes ayudar. ¿Sabes qué? ¿Usted quiere que yo se la busque? No. Pensándolo bien, no, no, no la busque. ¿Por qué? No la busque. ¿Pero por qué no quiere que la busque? Me deja los ojos blancos. Tiene una preguntita. ¿Usted tiene alguna foto de su esposo? ¿Aquí? Sí. Es mi... Lo que tiene mi celular, la primera foto. ¡Ella! ¿Qué? Pero si ese es el Grinch. ¿Qué? ¡Esa es ella! ¡Ah, sí! ¡Qué linda de lejos! ¿Así que se llama? ¿Así se llama? Linda de cerca también. ¡Ave María! Una preguntita seria. ¿De verdad usted quiere seguir ahí? ¿Ahí metido? ¿Por qué lo dijo? No, no, una preguntita. Ok. Una preguntita que le voy a decir. Ya tengo esa información. ¿Usted sospecha de alguien? No, a mí no me mire, flaco. Perdóname. Hombre. A mí no me mire porque yo puedo ser un puerco, pero yo respeto a mis amigos. ¡Qué bustearon! Ok. Menos a Mauricio, pero a los demás los respeto, ¿ok? Bueno, le cuento que los otros días encontré un perfume de hombre en el carro. ¡Ah! Ok, hermano. ¿Se la das tú o se la doy yo? Porque tienes que despertar. ¡No! Dale a ver ahí. Eh, 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 eh. ¿Qué escribí ahora ahí? Escribí que es Mamón Ultra. ¿Ultra? Sí. ¡Mira, soy ultra! ¡Ay, gracias! Está a otro nivel de Mamón. ¿A otro nivel? A otro nivel de Mamón. ¿Viste? Yo soy a otro nivel y ustedes no. Sí. Lo sabíamos. Bueno, ya yo tengo toda la información. Ok. Le voy a decir que le voy a escribir cuando yo tenga algo que descubra por ahí. Ok. ¿Está bien? Mire, este... Dígame. ¡Ay! Es un tío suyo. El tío mío, sea discreto. ¡Discreto! ¿Ok? Yo siempre soy discreto. Soy el mejor. Y si no, mire... ¡Oh! ¡No, Carlos! ¡Carlo, al menos! ¡Al menos! ¡Hoy vas a poder dormir más tranquilo porque ya lo tuyo está corriendo, papa! Es corriendo, pero no está solucionando. No, pero es verdad, Carlos. Mira, ya tú, Crisi, tú sabes, está corriendo. Yo, por mi parte, yo me voy. ¡Te vas! Sí, no pasa si. Yo me voy porque yo no me quiero encontrar a la Jeba y al novio que quiere que yo le dé un Y yo no le voy a dar masaje a un macho por nada del mundo nunca. Ay, Willen. Está bien. Pero eso es normal, como que masajito. Pues esta es la barra donde están mis clientes. Este es un cliente mío. Ellos son mis clientes y aquí yo me reúno para relajarme, para tranquilizarme. Y esto está como mas alto todavía. Bueno, Sammy, que bueno que estás aquí. Aquí estoy. Mira, te traje a mi novio porque quiere un masaje. Sí. Ahora, ahora mismo, ahora mismo. Sí, 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 hay algún problema. Ella me dijo a mí que tú das masaje 24-7. Y lo bueno que nos da. Sí, 24-7. Bueno, tú sabes, es verdad. Y los dos es bien buenos. Lo que pasa es que, hermano, oye, qué problema, chicos. O sea, no tengo la crema que yo uso para dar masaje. ¿La traje? Tranquilo, que él la trajo. Este... Sí, está. Ahí está. La que yo uso es mas resbalosa porque hace falta que resbale, tú sabes. Sí, sí, sí. Pero, pero, pero esta funciona. ¿Tú sabes cuál es el problema de verdad? Esta brega. Es que con esto no se puede hacer nada más, tú sabes. Pero como que no. Yo no tengo la camilla. ¡Ja, ja! La tengo en el carro. Tranquilo. ¿Me lo vas a dar o no me lo vas a dar? ¡Ja, ja, ja, ja! Dale esa a mí. Pues, vamos a dártelo, ¿verdad? Vamos a dártelo. ¡Ja, ja, ja! Si no, si me lo pide ella. ¡Pues, ok! ¡Ja, ja, ja, ja! Próximo. 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 ¿Ya llegaron sus amigos? ¿Tú los ves aquí? ¿Los has visto conmigo? ¿Verdad que no? Todavía pues no han llegado. Mis amigos todavía no han llegado. ¿Pero sabes qué? No hay problema. Yo no vuelvo a hacer esta fila. Yo no, yo no vuelvo a hacer esta fila más nunca. ¿Está bien? Muy bien. Así que yo mejor voy a reservar todo. Dame cinco boletos. Perfecto. ¿Para qué película? Es en serio, nena. Por favor, para el gato con botas. Esta es la que yo quiero ver. Pues, claro que sí. Esa es la que yo quiero ver. Shupi no es esta. Tú me ves que yo voy a ver otra cosa que no sea Shup Avatar. Me veo como un Shupitufo o algo así. O me veo diferente a lo que no sea un Avatar. O estoy pintado de verde. Y me veo como el Grinch o algo así. No estoy el Grinch para que lo sepan, mamá. Yo estuve trabajando demasiado para que yo y mi Shupamigo estuviésemos así conectados. Que le deje una paila azul para que se pintara la cara. Para que fuera el amor, Shupi ya otra vez más. ¡Ah! 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 ¡Toma el caballero esto! Puedes coger... Esto yo lo hice para los amigos. Voy a tener una noche buena. Viendo el cine, todavía no han llegado. Así que por favor... ¡Mmm! ¡Dójamelo! ¡Dójamelo por esto! Perfecto. Puedes cogerlos así en toda la pantalla. Yo quiero el de dos. ¿De dos? Al de seis. Yo quiero las que se echan así como para atrás. Yo quiero las que hacen como que... ¡Ay! Veo la película así como el Shup of Gorn. Sí, los asientos son reclinables. ¡Ay! ¡Son reclinables! ¡Qué lujoso! ¿Cómo va a pagar? ¡Ah! Pues ¿cómo va a pagar? Pues entonces yo quiero esta tarjeta. O esta. ¡Ay! O pues esta. ¡Ay! 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 ¿Su número secreto? ¡Ay! 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 ¡Gracias! ¡Por fin! ¡Voy a ver esta Shup película con mis amigos! ¡Mamá! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Roxy! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Pero Samy! ¡No! ¡Lo siento! ¡Tienes que hacerlo! ¿Tú sabes lo que pasa? Te voy a explicar lo que pasa porque esto no se va a poder dar. ¡Betty! ¡Betty! ¡La de la barra es bien carne puerca! ¡Yo! ¡Es bien carne puerca! ¡Y ella no permite que se hagan negocios dentro de la barra! ¿Verdad Betty? ¡Ya Lorena! ¡Qué clase embustero! ¿A mí qué me importa por mi durma estar ahí 600 masajes? ¡Dale! ¡Dami! ¡Dale! ¡Que tú puedes chico! ¡Además! ¡Además aquí no hay nadie! ¡Estamos gente de confianza! ¡Somos de confianza! ¡Dale! 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 ¡Este! ¡Lo mismo! ¡Lo mismo que le hice a ella! ¡No creo que pueda hermano! ¡De verdad que no! ¿Entiendes? Bueno, pero yo creo que lo que tienes que hacerme es un super masaje. Así que dale, empieza papi. ¡No, no! Yo te hago un super masaje. ¡Este! ¡Pero! ¡Este! ¡Me lo quito completo! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Déjalo que pelee para abajo! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No vamos a dejar que pelee para abajo! ¡No vamos, José! ¡Por favor! ¡¿Entiendes?! ¡Pero si eres un profesional! ¡Me tengo que concentrar! ¡¿Entiendes?! ¡Primero! ¡Yo tengo que calentarme las manos! ¡Porque esto es como… ¡Sí! ¡Él es un profesional! unos masajes que te dejan bueno, de la cintura para arriba te dejan mongo no seas payaso Mauricio mira, una pregunta ¿los masajes son de espalda o son de frente? no, 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 de espalda de espalda hermano, aquí ningún mono se va a reguindar de ninguna liana de espalda de espalda espalda ok 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 OK. OK. DALE, 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 DALE. TE UN PROFESIONAL, DALE. Y ESE RUIDO. Es para liberar la tensión a ti. Yo te estoy dando un masaje distinto. Esto es ruidoterapia, ¿ves? Así yo libero tensión, tú liberas tensión también, ¿ves? OK, OK, OK. Dale. No, no, no grites tú, no grites tú. Grito yo nada más, ¿OK? Tú no grites. No, no, porque esto se va por otro lado, ¿OK? Vamos, dale. OK. Así que tiene un nudo ahí, se ve que tiene un nudo ahí, ¿verdad? En el medio que tengo el nudo. Cuando termine con él que yo tengo un nudo también a la espalda, Tú me sigas a mí ¿Tú quieres ver la soga? Mira, Sammy Yo no tengo A mí no me tiene que quedar Ningún masaje Porque una doñita Queda unos masajes Le digo Mano santa O sea, yo Donde pones la mano Mira, te dejan Relajar Relajar Después de eso Salgo así, mira Salgo relajado Voy Le consigo un vasito De carrucho Le doy un poquito Más bicaliente Chacho A los 15 minutos Mira ¡Guárdame eso ahí! ¿Qué se pueden callar la boca? ¿Me pueden dejar concentrarme? Está bien, está bien ¡Asquerosa masa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué rico este chupapcón! ¡Me encanta! ¡Me encanta así! ¡Cle, cre, cre, cre! ¡Ay! Bienvenido ¿Qué desea? Soy un chupavata Buenas ¿Qué desea? La cosa es que yo estoy esperando Unos chupamigos míos Que nos encanta el popcorn En el cine Pero Ellos no han llegado ¡Ah! Pues tiene que esperar Fuera de la fila ¡No! ¡No me di! ¡No me di! ¡No me di que tengo que esperar De nuevo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No me di que pase esto! Está bien, está bien, está bien Pero entonces Tengo que esperar Siempre que ellos lleguen Para poder Cuando ellos lleguen Usted vuelve y hace la fila Con dulce El próximo me da ¿Qué dulce quiere? Todos los dulces que tengan A él le encantan Le voy a poner tres dulces Gracias, tres Está perfecto Bien Cinco popcorn Tres dulces Sí, entonces En el otro popcorn Que es para Mauricio Añádenmele también Eso del chupi hot dog Con el refresco Y los nachos Hay unos nachos Para Mauricio Porque Mauricio Siempre está tan envalladito Él ahora guarda esto Y lo deja para la semana completa Bien, Nacho Y también lo cobran En esta Y en esta Porque pues Tú sabes Doble Esa cuenta Entonces Sammy Un popcorn con agua Entonces este popcorn Con el agua Porque siempre está deshidratado Porque es muy riego ¡Ay, si yo te cuento! Caballero Hay más gente esperando Si puede avanzar con la orden Una botella de agua Entonces a Lari Que es mi otro amigo Tiene carrucho No, caballero Aquí no vendemos carrucho Esto es un cine VIP Lo más parecido Es el tuna tartare ¿Y este es crudo? Sí, es crudo Ay, si es que A él le encanta La carne cruda Le añado el tuna tartare Tuna tartare Tuna tartare Lejame verlo al menú ¡Ay! Está bien Usa dos tarjetas Para este también El total es 50 con 50 Todos juntos Ok, pues verás ¿Cuál tarjetita va a hacer? ¿Cuál tarjetita va a hacer? Ay, pruébame esta Esta, seguro Gracias Ay, ¿dónde estarán Estos muchachos A la verdad En verdad que yo no sé Donde ellos están Y se supone que estén aquí Para ver su avatar Mire, permiso Permiso Ya va a empezar La película ¿Usted va a entrar? ¿Cómo que va a empezar La película? Sí, ya empezó Ay, no, no puede ser Que la película Este para empezar Si mis amigos Se supone que vinieran Yo le he comprado Todos popcoritos Y me dieron su puño Ay, no le he comprado A Juan 2 A Mauricio Va a tener Va a tener que esperarlo Allá Allá afuera Que tengo que esperarlo Porque ahí no puede estar parado Ah, no, por eso Que yo me estoy poniendo rojo Es más rojo, no Yo estoy azul Mírame Azul y rojo Es violeta Yo estoy tan este Me voy a una chupisteria En 3, 2, 1 ¡Ah! ¡Ay, no me haces! ¿Qué es eso, señor? ¡Ay, mis amigos no llegaron! ¡Ah! 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 ¡Por acá! ¡Ah! 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 María, mi amor Este ha sido el mejor masaje Que yo he recibido en mi vida Ay, qué bueno Que te gustó mi vida Qué bueno, qué bueno Qué mano santa Tú tienes caballo De verdad Que Dios te la bendiga Ay, gracias, gracias Gracias, gracias Muchísimas gracias Mira, hablando así Entre panas Yo te voy a recomendar En todas las redes En todos lados Yo tengo muchos seguidores Yo tengo 305 Y tengo un WhatsApp De muchos amigos míos Si yo te pago Por doble Tú lo haces por la frente Y por atrás Sí ¡Ah! ¡Igual que a ella! Gracias, gracias Gracias, de nuevo Ay, María Mi amor, sí Qué bueno, ¿eh, muchachos? Este es bueno, este es bueno Te voy a recomendar Este es bueno ¿Qué pasa? 300 amigos de WhatsApp ¡Carlos! ¿Se puede saber ¿Qué demonios pasa? A ti Linda, linda Coni, coni, coni Oye, Carlos ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Nada nuevo? Todo viejo ¿Nada que contar? Lo mismo, lo mismo Siempre lo mismo Mira, Carlos Déjate estar ¿Se puede saber ¿Por qué demonios? Me pusiste un detective ¡Oh! ¿Te dio cuenta? ¿Un detective? Sí, un detective ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué es eso? Yo no te puse Ningún detective en algo Sí Yo no sé nada de eso Eso no fui yo Sí, tú me pusiste un detective ¿Qué va a ser? Eso no fui yo ¿Ah, no? ¿No? ¿Y quién es ese que me pusiste? ¿Ese no es el detective Que me pusiste? ¡Mala mía! Ay, le cambió la voz ¡Mala mía! Pero ella Ya me defectó Pero, pero Pero ven acá Y tú Ven acá Y tú Y tú Y que no te habían cogido Hace 20 años Esta es la más duro Que he sido de mi vida Elita Lo que pasa Es que tú Estás bien rara ¿Cómo que estoy bien rara? Tú estás bien rara Siempre estás llegando tarde Estoy llegando tarde Pero tengo mis razones Carlos Mira, Carlos Pente Jiménez Tú sabes por qué Yo he estado llegando tarde A casa Todo este tiempo Porque he estado trabajando Horas extras Y tú sabes por qué He estado trabajando horas extras Para llevarte de sorpresa El día de San Valentín A Disney Ya compró los pasajes Eso fue lo único que descubrí ¿Y cómo me explican Lo del perfume? Pues encontré un perfume De hombre en tu carro No, cállate Tú sabes muy bien ¿No te acuerdas que te dije Que he estado Cambiando de perfume Por mis olores Que han estado fuertes últimamente Por, no sé El extremo Me da un sudor fuerte Mira, no me está bien El tema El perfume es mío Sí, hija O sea que tú estabas ahorrando Para llevarme a Disney Voy para Disney ¿Ok? Voy para Disney ¿Ah? Cojan Y tú siguiéndola a ella ¿Ah? ¿Ah? Para afuera Es que va Vamos Vamos Para afuera Tú mete esa clase en el natal Afuera Y que siguiéndote a ti ¿No viste cómo lo saqué? Sí, sí Sigiéndola a ella Mira ¿Sabes una cosa Carlos Pendejiménez? Sí Que por desconfiado No vas para ningún lado Así que mira Carlos Pendejiménez Arranca para casa Pero yo quiero ir a las tacitas No, no Ni a las tacitas Ni vas a ver a Miki el ratón Yo quiero ir a las tacitas ¿Qué? Nada porque es confiado Bueno, ¿qué se pasa? ¡Latáme! ¿Qué? ¡Latáme! ¡Latáme! Oye, Sammy Fíame un masaje Mira ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo? Si me chupiste amigo No estoy chupisconectado Y no puedo ver esta película ¡Latáme! 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 I'm ready for my close-up Mr. Deville ¡Latá! ¡Latáme! ¡Latáme! ¡Latáme nuestro amigo Divino! Tanto tiempo, pero es que tú me tienes que contar ¿Dónde tú estabas metido, muchacho? Tan bonita que es tu música, tu voz La extrañamos un montón Sí, hermano, familiar Yo siempre seguí escribiendo en mi casa y cantando en mi casa Pero como todo el mundo sabe, yo tuve mi situación de salud Y decidí cogerlo un poquito con calma Y estar familiar Pero nunca de la música, siempre la música Siempre está, y así es tus cositas Sí, claro que sí ¿Tú sabes qué? Me acuerdo de esas primeras entrevistas que yo te hice hace tantos años De que tú cantabas tu reggaetón y tu cuestión Y tiras la balada y la pegas Entonces tiras otra y la pegas Y dices, yo creo que ya vamos a ir por aquí ¿Verdad? Entonces empezaste como a moverte por esa dirección Sí, sí, sí Es que yo soy fan de todo tipo de música O sea, yo no me encajono en un área Yo escucho de todo Hasta rock Mi mujer es fanática de rock Tú sabes cuando salimos Eso es rock a todas las edades A mí me encanta la balada Mi papá cantaba balada en el baño todos los días ¿Me entiendes? Y digo, qué reggaetón Tú sabes, creciendo joven En el baño, en la calle, en la escuela, en la high school Todo tipo de música me encanta ¿Y cómo fue la idea? Dices, ok hermano, llegó el momento Me cogí un break Y ahora voy a ir al coliseo Estoy en grande Sí, esto es una cosa Todo el mundo sabe que el coliseo es el holy grail De cada cantante Esto es una bendición Esas son bendiciones de Dios Eso un día salí en el coliseo cantando en el concierto De Jay Wheeler Y bajando la escalera Ahí estaban los promotores Vamos para el choli Y tú te quedaste O sea, tú no te lo esperabas No, no, no No me lo esperaba Y dijiste que si ya lo soltaba Pues vamos allá Vamos allá Así mismo Y con un montón de invitados Digo, de los que se pueden mencionar ¿Verdad? Porque sé que vienen más por ahí Sí, sí Raquel, Ken White Angel y Chris Baby Rasta y Gringo Y otras sorpresas más Sí Ya me dijeron que podían mencionarlo Ah Joel y Randy Ok, ok Joel y Randy Tú sabes Angel y Chris Baby Rang Viene un amigo mío Que cuando dice el tema Él tenía 7 años Y yo tengo que traerlo Que es Miguelito Ah Miguelito ¿Cuántos años tiene Miguelito ahora? Wow, tiene 23 yo creo ¿Cómo estás? Soy Miguelito Ya no es Miguelito Deja que tú veas para el concierto Y tú escúchale Está, está brutal Está activo Está activo en la música también Mira para allá Que cosa increíble Tú sabes Ya tú sabes Cantar mucho Ahí cuando uno ve a Miguelito Uno ve los años que han pasado Uno de los años que llevan esto Cuando ve a Miguelito ¿Cómo está Miguelito ahora mismo? 24 de febrero Coliseo José Miguel Agrelot Luego de más de 10 años de ausencia O descanso Vamos a ponerlo O estar tranquilo con su familia Todo a su tiempo Los boletos los conseguimos En tiquetera.com Tiquetera.com El mes del amor El mes del amor Tremendo regalo para llevar a tu pareja Y todos los éxitos y mucho más Y muchas sorpresas Divino Te deseo el mayor de los éxitos Gracias, gracias Que lo vas a tener Eso va a ser un lleno total Carlos Vega Y Danilo Bochán Aquí en Rimo y sus amigos Gracias muchachos Gracias a ti ¿Cómo que todo sale mal? ¿Cómo que es esto que todo sale mal? Literalmente es una obra Donde ustedes van a disfrutar Junto a los actores Donde todo sale mal Ok Está la obra De la montada Sí Puede haber un asesinato Y al que asesinan Lo asesinan mal Y no lo asesinan Lo asesinan mal Lo asesinan mal Puede pasar eso Puede ser que la escenografía Se caiga encima de los actores O sea Que la escenografía prende en fuego Que los técnicos Salgan hablando con el público Ah, eso pasa aquí Y terminen Mira Y terminen actuando Los técnicos Los técnicos También O sea Es una obra Que tú te sientas a ver esta obra Pero cualquier cosa puede pasar Bueno No es una obra así Como estamos acostumbrados A ver Que entra Tiene su intermedio Cosas raras van a pasar Todo sale mal Es una obra Que yo le decía Al productor La Ramón Guerrera Que es memorable Ahora mismo está en Broadway Ha estado en México En la grande ciudad Donde hay teatro Buenos Aires Madrid Inglaterra Ahora está en Broadway Corriendo Y es la primera vez Que le dan los derechos Para que salga aquí en Puerto Rico Y ahí está Aquí está Aquí está el elenco Aquí está el elenco Jorge, René Mónica Está Juanita Saez Está Francis Está Carlos Vega Esto es yo Estamos súper Tiene la crema ahí Tiene la crema Le da salud a Francis también Oye No pues espera Espera ¿Cuándo? Porque tenemos que ir a verla Desde el 10 de marzo Estamos en Caguas Ok En Bellas Artes de Caguas En Bellas Artes de Caguas Y una sola función El 25 En Bellas Artes de San Turce Y eso lo aprendió todo Yo estoy tan contento En Tiqueteras.com Mira para allá ¿Para qué yo vine? ¿Para qué vino Danilo? Para la entrevista Esto es una marioneta Esto es una marioneta Pero ya está Danilo, ya está a la venta Sí, está a la venta En Tiqueteras.com A ver, viste Que pudiste decir algo Ay, gracias Pues nosotros vamos a seguir con más Ya lo saben Todo sale mal Todo salió mal Hay que ir a verla Allí vamos a estar Si Dios quiere Vamos a compartir con los muchachos Chao 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 Chao